A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, C, T, U, V, W, X, Y, Z El abecedario ya aprendí, ven y canta junto a mí A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N N, O, P, Q, R, C, T, U, V, W, X, Y, Z El abecedario ya aprendí, ven y canta junto a mí A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, C, T, U, V, W, X, Y, Z El abecedario ya aprendí, ven y canta junto a mí